Ya tengo cuánto tiempo. No, que hermano, bien, hoy estamos a noviembre 20, 2014. Cuénteme, hermano, cuénteme, cuénteme. Bueno, yo creo que ya tenemos cerca de tres meses que fui liberado gracias a su ministerio. Y desde ese día para acá, bueno, yo tengo cerca de 18 años de ser cristiano, de supuestamente haber conocido al Señor, ¿verdad? Pero nunca había habido una vida plena, una vida de infanciedad, hasta después que fui liberado. Ahora, ahora de verdad me doy cuenta que mucha gente no vive un cristianismo real, como debe de ser, porque los espíritus estos que uno tiene adentro tratan lo posible, porque, pues, como yo en una de las deliberaciones oí que un demonio decía de que lo que hacen ellos es hacer que los frutos de la carne aumentarlos unas seis veces más. Entonces uno llega a conformarse y a decir, ah, bueno, si esto es así, pues, es normal, Dios me va a perdonar. Y a cada ratito uno vuelve en un círculo vicioso, hermano, mintiendo, tratando de hacer obras de la carne y pidiendo al Señor perdón, y uno se mantiene en un evangelio totalmente barato, no pasa nada. Toda la vida uno, bueno, y lo peor es que después uno cae en depresión y va cayendo en un montón de situaciones, ¿verdad? Que uno no vive bien, ¿verdad? Desde ese día para acá, mi vida cambió totalmente. Bueno, ahora es un gusto orar, ahora, antes era cargoso, ¿verdad? La palabra antes era sueño, 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 y todas las mañanas estamos leyendo y es algo tan bonito, es algo tan bonito. Ahora hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarlo porque ahora estoy pendiente de no caer en nada porque no quiero estar nuevamente influenciado por lo mismo, ¿verdad? Hay que mantenerse el derecho, ¿verdad? Como decimos, derecho para adictos, ¿verdad? Porque es la única forma, ¿verdad? En mi negocio, hermano, pues gracias a Dios las cosas han marchado. Bueno, hoy vamos a bendición, hermano, la mano no nos alcanza a la bendición ahora. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? De repente yo le mando otra bendición ahí, estoy tan contento, hermano. Bueno, sí, bueno, yo estoy en mi casa ahorita, la bodega no me cabe en la mercadería, en mi negocio. ¡Wow! En llena, aquí tengo mi patio ahorita, que lo tengo lleno de mercadería. ¡Wow! Gracias a Dios todo me ha ido muy bien, muy bien. Y había tenido un año, ¿verdad, mi amor? Un año, pero malísimo, malísimo. Yo estaba, pero decepcionado. Yo le conté a usted antes. Sí, claro. Estaba decepcionado de la vida, estaba pensando en quitar mi negocio, irme para Estados Unidos, en el sueño americano. Yo se lo comenté a mi esposa, que ya no aguantaba la presión, ¿verdad? Pero era eso. Ahora, gracias a Dios, estamos bien, ¿verdad? Y ahí seguimos, ahí seguimos para adelante, ¿verdad? Amén. Esposa, lo que quieres dar, pastor, te lo voy a pasar en la mesa, dejamos de venir de trabajar. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Gracias a Dios, Dios la bendiga, hermana. Dios, me placer que todo esté bien. Después, te voy a hacer una pequeña orada a ti. Me placer, hermano, que esté bien. Gracias a tu esposo, contento, diferente. No me acuerdo, incluso la gente que ve este video, o sea, si buscan el video de este hombre, van a ver cómo estaba adelante, y es totalmente mal. Descargado. Sí. Solo a gloria, solo Jesucristo. Cristo es la clave, Jesús es la clave de la persona. Es importante. Gloria por eso, no me placer, hermana, me placer, ¿no? Bien, bien, magnífico. Este video va a colocar en internet para que la gente vea ahora como, que después de tres meses la persona como está, como sigue. Sí, hermano, y todo, realmente, todo ha sido de bendición. Realmente es todo de bendición. Han habido algunas situaciones que, es por demás, ¿verdad? El ajetreo diario siempre trae ciertas situaciones, pero como se dice, con Cristo todo ayuda para bien. Sí. Verdad. Así es de que, gracias a Dios, sí, nuestro matrimonio, todos nuestros hijos, todo, 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 ha marchado bien. Gracias a Dios. Amén. Gloria por eso, Gloria a Dios. La obra siempre gloria de Jesucristo, siempre, hermana. Amén. Así es. Voy a aprovechar por orar un poco por ustedes, ya que estoy aquí. Voy a parar aquí este video, pero nada para compro, así para, pequeña oración por ustedes, ok, nada más, pero todo está bien, ok. Me digo, para ver aquí la gente, para que vea el poder que Cristo hizo en la vida de esta familia. Palaburía de Dios. Palaburía de Dios.